Ahora hablamos de la División de Honor Juvenil y de un club, José Manuel Cascales, que tiene todo para nutrir también a la selección española. Fusal Paulo Roberto es uno de los clubes representativos de la cantera de la región de Murcia y por supuesto de la capital. Y tenemos a dos jugadores que no se descuiden porque pueden estar en la selección española, sin duda. En las escalas inferiores ya fueron campeones en cadetes y ahora en juveniles pueden dar mucho de sí. No son familiares, se llaman García y están aquí con nosotros. Tanto Daniel como Alberto que están llamando a la puerta de esa selección española. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hola, buenos días. Pues la verdad es que estamos bien. Estamos trabajando, pues para lo que habéis dicho, para ver si se pueden cumplir los objetivos que nos hemos marcado desde el principio de temporada. Y bueno, que seguimos trabajando y que tampoco nos impacientamos. ¿Cómo es estar ahí en lo más alto de la división de honor juvenil del fútbol sala en vuestro grupo? Bueno, la verdad es que es difícil competir en nuestro grupo porque hay grandes equipos como por ejemplo el Pozo. El Aljucer, el Pozo. Sí, pero nosotros la verdad es que de momento estamos compitiendo bien y ya seguís trabajando. ¿Sois de Mazarrón? Sí, somos los dos de Mazarrón desde pequeño. Siempre hemos estado ahí compitiendo los dos juntos desde el club de Mazarrón. Y ya cuando Paulo habló con nosotros, pues vimos que fue un gran momento para poder optar por nuevos objetivos. Y ya pues desde entonces estamos con él y bastante bien, la verdad. Y es cierto lo que comentan, que podéis dar el paso a la selección española, aunque supongo que sois humildes y no os lo creéis por algún momento. Sí, bueno, nosotros más que en eso estamos más concentrados en el equipo, en lo colectivo, que es lo que tenemos nosotros con más objetivos. Que primero pensar en el equipo y ya después los personales. Pero sí, bueno, también sería muy bonito poder optar por esas opciones. Pero como he dicho, primero el equipo y ya después lo que venga, vendrá. A ver, Dani, ¿cuándo empieza a jugar al fútbol sala? Pues ya hace ya unos cuantos años, sí. Con los cinco años en la escuela, en Mazarrón. Las escuelas de niños de cinco o seis años y ya después de estar ahí, Benjamín, Alevines, en Mazarrón. Y ya a partir de cadetes, Paulo Roberto. ¿Y Alberto igual? Pues yo igual, yo empecé con cuatro años en las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Mazarrón. Después estuvimos en el Club Deportivo Mazarrón, que es el club de Antonio Urrea. ¿Está en tercera o no? Sí, está en tercera. Y pues a partir de cadetes, pues ya vinimos a jugar con Paulo Roberto en la escuela de Paulo. Y ya pues... ¿Cómo es el día a día y el trato con un entrenador que fue un astro mundial brasileño, afincado aquí en Murcia, incluso estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid de fútbol? Nos lo contó él. ¿Cómo es? ¿Cómo es tratar con Paulo? Pues la verdad es que es un privilegio porque no somos conscientes realmente de lo que ha sido. Pero si miramos la historia, se puede ver que es uno de los mejores jugadores de la historia. Y a veces en los entrenamientos tiene detalles y tiene cosas que lo corroboran. Y esa experiencia que os da a vosotros, claro, para curtiros más. Por supuesto. La verdad es que, por eso digo, que lo que nosotros vemos de él y lo que nos enseña, lo que nos transmite, es la verdad que son unos valores muy buenos para seguir creciendo como futbolista. ¿Y es cierto que la cantera de la región de Murcia es de las mejores en estos momentos en el ranking nacional? Sí, bueno, yo creo que ya lleva bastante tiempo siendo de las mejores, aportando muchos jugadores importantes a nivel nacional y también mundial. Ya sea en el Pozo, que es el equipo en primera referente aquí en Murcia, y ahora con Gimby también aportando muchos jugadores importantes. Oye, que Duda ha cruzado el puerto de la cadena y se ha propuesto él mismo hacer de Cartagena lo que hizo en el Pozo. Porque ahora mismo es el primer equipo de futbol sala regional, porque el Pozo no termina de arrancar ahí, está en esa zona alta, pero un par de escalones por debajo del conjunto de la Trimilenaria. ¿Qué os parece la primera división? Sí, bueno, Cartagena este año, la verdad que su objetivo este año a pirar más alto. Tuvo un buen plan, con Duda, ya lleva unos cuantos años y desde entonces ha ido hacia arriba, con un equipo muy bueno, con grandes jugadores. Oye, ¿os habla Pablo Roberto de sus ganas y su ánimo por poder entrenar algún día al que fue su club de siempre, al Pozo? Sí, bueno, yo creo que a eso le gustaría a todo el mundo, pero a él en especial yo creo que le haría bastante ilusión, ya que ha dado tanto por este deporte en sus tiempos y ahora la verdad es que yo creo que le gustaría bastante poder llegar algún día a entrenar y yo creo que seguro que lo conseguirá. Alberto, ¿hay mimbres para que siga nutriéndose la cantera los equipos de referencia? Que sigan teniendo, porque están dando posibilidades, ¿no? ¿Los entrenadores dan enseguida esa alternativa para ser titulares, los de Murcia? Sí, la verdad es que yo creo que los jugadores están siendo entrenados y que se están tratando de una forma correcta para que así sea. O sea, que tienen futuro, ¿crees que no se va a estancar esto de la cantera? No, yo creo que se está trabajando muy bien, sobre todo desde la federación también, y los clubes están trabajando bastante bien. Cada vez hay más clubes nuevos, en Fútbol Sala sobre todo, y yo creo que vienen generaciones desde abajo que también van a dar mucha guerra y que tienen buena pinta, que se nota que van a llegar lejos. ¿Y cómo van los estudios? Pues los estudios sí van bien, de momento van bien. Este año es el primer año de universidad y pues, bueno, no estamos adaptando todavía con todo esto que está pasando. ¿Y qué especialidad? Yo estoy estudiando Ingeniería Química, aquí en Espinardo. Muy bien. No está mal, ahí está Gloria Villora y algún otro profe que son además expertos, por ejemplo, el caso de Gloria, que es amiga mía, de Bioquímica, Ingeniería, trabajan con nanopartículas, polímeros y todas estas cosas raras para frenar patologías como, por ejemplo, pueda ser el cáncer. O sea que ahí tenéis un campo de trabajo interesante, aunque son los primeros años de carrera, pero... Sí, la verdad es que hay un gran nivel en cuanto a los profesores. Son... nos enseñan bastante bien. De momento, estos primeros años no llegamos a esos niveles, pero ya en un futuro esperemos... Y Alberto, ¿tú a qué le tiras? Yo estoy estudiando Educación Primaria. Ajá. Bueno, tampoco está mal. ¿Aquí en Espinardo o...? Sí, en Murcia. Cercanía a los niños. Sí. ¿Hay que protegerlos? La verdad es que sí. Oye, una cosa. Estáis en la escuela del club de Paulo Roberto, que es filial del Imperial, que ahora mismo es el que mejor va de los nuestros en la segunda división B, en el subgrupo, por delante del puntarrón del Zambú Pinatar. ¿Qué os parece también, pues eso, el tema de la filialidad y el poder salir de la división de norjuvenil directamente a debutar, por qué no, a la segunda B? Pues yo creo que es una gran ventaja que tenemos en el club, porque el año pasado, por ejemplo, tres jugadores de nuestra plantilla estuvieron con ellos en el ascenso a segunda B. Y yo creo que es algo muy bonito y siempre estamos también trabajando para eso, para que un día cuando nos llamen para entrenar con ellos, pues estamos listos para ser una más y a ver si podemos seguir trabajando y llegar algún día a debutar en segunda B o lo que ellos nos proponen. Daniel, ¿y un equipo en categoría de plata sería ideal? Acompañando al pozo. Acompañando al pozo. ¿En segunda? Sí, la verdad que sería... La verdad es esa categoría un poco huérfana, ¿eh? Tres en segunda B, nos falta ahí en segunda alguien que acompañe al pozo. Alguien, alguien falta, sí. A ver si este año hay suerte y puede ascender el imperial que lleva un equipo. ¿Creéis que se puede? ¿Estáis yendo ahora al Cajigal y todo eso a ver al primer equipo? Sí, de vez en cuando entrenan después de nosotros, después nuestra. Y bueno, este año más que el anterior todavía llevan bastante buen equipo, se han reforzado bastante bien y ya están los resultados ahí. Van líderes de la segunda división B. Bueno, pues enhorabuena al trabajo que está haciendo Paulo Roberto en el club, en la división de honor juvenil de fútbol sala, que van en lo más alto, junto a Javi Ferrer y el resto del staff técnico y deportivo. Porque al final también sois una familia, ¿no? En el club. Sí, la verdad es que tenemos un vínculo muy cercano con Javi, como has dicho, Álvaro, que es el fisioterapeuta, Antonio, el delegado, Maite, la presidenta. La verdad es que sí, que estamos muy unidos. Somos como una familia y yo creo que también eso es lo que nos hace estar donde estamos. Pues enhorabuena, chavales. Gracias por venir este ratito y ponernos al día del fútbol sala en la división de honor juvenil, que es la máxima categoría, categoría de oro, en la que tenemos la suerte de tener varios equipos. A seguir en esta línea. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Pues un ejemplo y un modelo a seguir, tanto Dani como Alberto García, los jugadores del futsal de Paulo Roberto. Gracias por ver el video.